Llega el día más esperado para niños y para muchos padres, la esperada vuelta al cole. Hoy, 12 de septiembre, la provincia de Alicante ha iniciado el curso escolar 2022-2023. Las puertas de los colegios se abren con normalidad para miles de niños y jóvenes alicancinos. Tras dos cursos marcados por la pandemia, aunque ya a finales del curso pasado prácticamente habían desaparecido, las medidas de protección. Este año creo que se está viviendo una situación bastante distinta. Quizás la pandemia, quizás muchas circunstancias, se está haciendo que haya muchísimos movimientos. Gente que decide trasladarse a pedanías, estamos acogiendo también mucha gente en Orihuela Costa y esto está produciendo que a día de hoy, justo en el inicio escolar, haya mucho movimiento de matriculaciones. Como novedad, Orihuela cuenta este año con cuatro nuevas aulas de educación infantil para niños y niñas de dos años. Además, próximamente en Orihuela Costa se va a adjudicar un aula de necesidades especiales. En el término municipal de Orihuela hay un total de 12.652 alumnos matriculados, aunque todavía no se han cerrado las inscripciones para este nuevo curso. Y en total hay 146 niños y niñas escolarizados en nuestros centros públicos de dos años. También quiero anunciarles que dentro de muy poquito se van a adjudicar también un aula de necesidades especiales en el CEIP de los Dolces, en Orihuela Costa, por un importe de 47.402 euros. La provincia de Alicante es la que más aumenta en número de alumnos este curso un 0,7% más. Las aulas de colegios e institutos esperan a 293.905 alumnos que se incorporan el mismo día tanto en el ciclo de infantil desde los dos años de edad como en primaria, secundaria, bachillerato y FP. Creo que, como bien decían, es un día muy importante para Orihuela el poder dar inicio de manera oficial a este curso escolar y acoger a los más de 12.600 niños y niñas que están en nuestros colegios, que forman parte de Orihuela y, por lo tanto, eso es lo que hay que poner en valor. Cabe destacar que la mayor parte de los padres coinciden en señalar que este año la vuelta al colegio es un poco más cara que la anterior.